¡Ah! ¡Preocupada! ¡No! ¡Ay, yo no estoy nada preocupada! A mí eso de las amonestaciones de mi hija con el mediquito me tiene sin cuidado. Porque unos días antes de la supuesta boda, yo me llevo a mi Sandy a la finca que mi hermana Rafaela tiene en Tabasco. ¡Y santo remedio!